¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar de una de las figuras más fascinantes de la historia empresarial, Andrew Carnegie. Prepárate para un viaje increíble desde la pobreza hasta la riqueza y filantropía sin igual. Andrew Carnegie nació en Dunfermline, Escocia, en 1835. Su familia vivía en la pobreza y en 1848, cuando Andrew tenía solo 13 años, emigraron a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Se establecieron en Pittsburgh, Pensilvania, donde Andrew comenzó a trabajar como bobinador en una fábrica de algodón por solo la 1 y 20 de la semana. Pero Andrew no se conformó con su situación. Trabajó incansablemente y a los 18 años consiguió un empleo como telegrafista en la compañía de ferrocarriles de Pensilvania. Aquí conoció Thomas Ascol, quien se convirtió en su mentor. Con su ayuda, Andrew aprendió sobre inversiones y negocios. Con el tiempo, Carnegie invirtió en la industria del acero, fundando la Carnegie Steel Company. Su visión y capacidad para innovar lo llevaron a dominar el mercado del acero en Estados Unidos. Introdujo nuevas tecnologías y métodos de producción masiva, convirtiendo a su empresa en la mayor productora de acero del mundo. En 1901, Andrew Carnegie vendió su compañía JP Morgan por 480 millones de dólares, una cifra astronómica en aquella época, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos del mundo. Pero, a pesar de su inmensa fortuna, Carnegie nunca olvidó sus humildes comienzos. Aquí es donde la historia se vuelve realmente inspiradora. Carnegie dedicó gran parte de su fortuna a la filantropía. Creía firmemente en la educación y el acceso al conocimiento, fundó más de 2,500 bibliotecas públicas en todo el mundo y donó millones de dólares a universidades, escuelas y causas benéficas. Andrew Carnegie es un ejemplo brillante de cómo la determinación, el trabajo duro y una visión clara pueden transformar la vida de una persona y dejar un legado duradero. Su historia nos enseña que, sin importar de donde vengamos, podemos alcanzar grandes cosas y, lo más importante, devolver a la sociedad una parte de nuestro éxito. Espero que hayas disfrutado esta historia sobre Andrew Carnegie. Si te ha inspirado, no olvides darle like al video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. ¡Hasta la próxima! Espero que te sirva.